Con su venia, Presidenta. Los municipios son el primer orden de gobierno y el más cercano a la población, ya que ellos conocen de primera mano las necesidades de sus habitantes. Son los municipios los encargados de proveer y dar mantenimiento de los servicios públicos básicos, como son el agua potable, la pavimentación, el saneamiento, el alumbrado público, la conservación de áreas y muchos servicios más. Sin embargo, los ayuntamientos enfrentan dificultades en cuanto a los recursos que tienen disponibles para realizar estas labores. Las finanzas públicas municipales son frágiles, tienen poco poder recaudatorio. Esto los hace altamente dependientes de los recursos que les otorga la Federación. Durante los últimos años, hemos visto cómo algunos gobiernos locales utilizaron indebidamente estos recursos, afectando la gestión de los municipios y dejando grandes deudas y pérdidas, donde los principales afectados fueron los ciudadanos. Es urgente que dotemos a los municipios de las herramientas necesarias para que puedan disponer de los recursos que por ley les pertenecen de manera pronta y eficaz. Es así que pongo ante esta soberanía reformar el segundo párrafo del artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal, con el propósito de que si los estados presentan retraso en los pagos hacia los municipios, la Federación intervendrá y entregará directamente los recursos a los municipios. En el PRD, refrendamos nuestro compromiso con los municipios. Por ello, presentamos reformas que realmente detonen el desarrollo de cada uno de los municipios que integran nuestro país. Sabemos que enfrentamos nuevos tiempos y tenemos la esperanza de que se abra el debate, sobre todo cuando está cerca la aprobación del paquete económico del próximo año. Es cuanto.